Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien. Ahora vamos a empezar con la unidad número 3. La unidad dice Sport and Free Time Activities. Esto lo habíamos visto cuando éramos más pequeñitos. Ahora que estamos en el séptimo, seguramente lo tenemos un poquito olvidado, así que lo vamos a empezar a recorrer. Lesson 8. Objective number 9. Reading comprehension. El objetivo dice que debemos identificar vocabulario relacionado a deportes y pasatiempos a través de ejercicios de asociación de imágenes y reconocimiento de la información específica para demostrar comprensión del contenido de la unidad. Comenzamos. Section 1. Setting the context. Sport and Free Time Activities. Number 1. Observe the image and answer the question about you. Observa las imágenes y responde las preguntas sobre tus propios gustos. Yo contesté las preguntas, pero sobre mis propios gustos. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos. What's your favorite sport or free time activity? My favorite free time activity is to play the guitar. O sea, mi actividad favorita es tocar la guitarra. Segunda pregunta. What do you need to play or to do it? ¿Qué necesitas para jugar o para hacer tu actividad? Y mi respuesta fue, I need a guitar. Si quiero tocar la guitarra, tengo que tener una guitarra. La última pregunta. Is there a sport or free time activity you don't like? which one? I don't like to play football. Eso es lo que no me gusta hacer. Esas son mis actividades. Ustedes colocan las suyas propias. Sports and actions. Talking flashcards. Play basketball. Play football. Play tennis. Play volleyball. Play table Tennis. Throw. Catch. Kick. Ski. Skateboard. Swim. Ice skate. Run. Ride a horse. Ride a bike. Do karate. Do gymnasia. Do gymnasia. Anyah co-ordin ARM mayor.ป influentes. O Pelicans. Spring. Aggregate to hit está. For unit 24x yING. Biomastic. Snowboard. Surf. Dive. Jump. Skit. Skit. Tire. Turn around, dance, hop, fly, sit down, stand up. Climb, clap, snap, shake, draw, goodbye. Recién terminamos de ver un video educativo sobre deportes y actividades en tiempo libre, ¿verdad? Bueno, algunas salieron nombradas, otras no son nombradas, pero aquí tenemos que responder la actividad número 2. Y dice, observe the magic and say the name of the activity. Y yo les doy en un recuadro las actividades que aparecen. A. Cricket B. Figger skating C. Swimming D. Go dancing E. Go camping F. Fadminton G. Playing video games Age collective Esas son las actividades que están reflejadas en la figura. Ustedes tienen que escribir el nombre de la actividad seleccionando las de las que yo les estoy dando. Les toca a ustedes a trabajar. Número 3 According to the previous activity, classify the sport and activities into the following categories. Write a tick De acuerdo a la actividad previa, la anterior, clasifica los deportes y las actividades en las siguientes categorías, escribiendo un tick bajo la categoría que le corresponde. Sport Cricket Outdoor activity Actividad al aire libre Team sport Es un juego de equipo Individual sport Deporte individual Y por último, indoor activities, actividades bajo techo. Y ahí están todas las actividades que vimos anteriormente. Figure skating Swimming Go dancing Go camping Badminton Playing video games Collecting Si ustedes no saben alguna cosa, la investigan en la web, por supuesto. Número 4 Label the image with the corresponding word. Etiqueta las imágenes con la palabra correspondiente. Tenemos la palabra Glove Guantes Skate Patines Bat Bat Ball Balón Helmet Casco Googles Lentes Net Maya Wacket Raqueta Sneakers Zapatillas Stick Palo Ahora ustedes van a poner debajo de la figura el nombre del objeto que está relacionado a algún deporte. ¿Ya? Les espero. This activity is your opinion. Your personal opinion. No las voy a contestar porque cada uno va a tener su respuesta. Activity 5 Read the following characteristics and write a sport for each one of them. Lee las características y escribe un deporte por cada una de las características. The sport. Y aquí comenzamos. It's easy to play. Un deporte que sea fácil de jugar. It can be hard. Un deporte que sea duro, rudo, complicado. It's very diverse. Un deporte que sea diverso. It's very excited. Un deporte muy emocionante. Y por último, it's easy to understand. Un deporte que para ti sea fácil de entender sus reglas. Personal opinión. Section 2. Let's practice women and sport. Las mujeres y el deporte. Sobre eso trata la lectura de hoy. Number one. Read the text and underline all the sport you can find. Lea el texto y subraya todos los nombres de deportes que tú puedas encontrar allí. Yo no te voy a pedir que comience el texto. Porque en la siguiente actividad yo te hago escribir todos los deportes que tú encontraste en la lectura. ¿Ya? Pero lo tienes que leer para poder extraer la información que te estoy solicitando. Y aquí comienza el texto. Women and sport. Changing attitude. In the 19th century in Britain, sport was not considered a suitable pastime for a woman. It was associated with male, physical, strange and intense competition. Where areas women were expected to be much gendered and less energetic. Y ustedes continúan, ¿cierto? Oh, es que necesito traducirlo. Usemos los TIC. Technology, information and communication. O sea, podemos usar el traductor porque cansa perfectamente. Dentro de los TIC. ¿No entendemos algo? Vamos, lo traducimos y después continuamos la lectura para saber lo que estamos leyendo. Nadie nació sabiendo. Por lo tanto, necesitamos nosotros trabajar los TIC. A trabajarlos. Aquí está lo que les decía. No es necesario que copien todo el texto. Porque el texto lo pueden ver las veces que ustedes quieran de la misma cápsula. Write all the sport that appears in the text. Todos los deportes que aparecen. Ahí tengo una tablita. Tengo 12 deportes. 12 actividades. Ustedes escriben las actividades como están en el texto. Please, no traduzcan. ¿Ya? Número 2. Read the text carefully and circle the correct word. Lee el texto cuidadosamente y encierran un círculo la palabra correcta. Letra A. Falta la palabra correcta. Was considered a suitable pastime in the 19th century in Britain. ¿Cuál es la palabra correcta? Leisure, sport or study. Ustedes se encierran en un círculo a la que ustedes piensan que es la correcta de acuerdo al texto que acaban de leer. Y así vamos con las demás actividades. ¿Ok? ¿Ok? ¿Están listos? Ok. The time is over. Terminó nuestra lección de hoy. Nuestra lección número 8. Cápsula número 8. No olvides responder las actividades de esta cápsula. Una vez que tengas respondidas solo las actividades, debes enviarla a mi correo, que te lo dejo escrito allí, silroir.calicanto.com. Nos encontraremos en nuestra clase remota la próxima semana y allí tendremos oportunidad de preguntar y responder todas las dudas que se presenten. Les recuerdo, bien importante, el año escolar ya está terminando. Hay personas que deben actividades. Por favor, no esperen diciembre para enviarlas. Hay un tiempo para corregirlas. Así es que entreguenlas con tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que sí. Hay algunos que yo felicito porque están muy al día en todas sus actividades. Y hay otros que por N razones se han tenido que atrasar, pero es el momento de apurar un poco la causa. Estoy esperando vuestros trabajos y con todo gusto nos encontraremos en nuestra clase remota para solucionar todas las dudas que se nos presenten. Nos estamos viendo. Bye, bye.